Pero cuando llegó la vigésimos esta noche ella dijo. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el mercader prosiguió así su historia al corredor copto del Cairo, el cual se la contaba al sultán de aquella ciudad de la China. Vi que se me acercaba la joven, adornada con perlas y pedrería, luminosa la cara y asesinos los negros ojos. Me sonrió, me cogió entre sus brazos, y me estrechó contra ella. Enseguida juntó sus labios con los míos, y gustó de mi lengua con la suya. Y yo hice lo propio. Y ella me dijo, es cierto que te tengo aquí. ¿O es un sueño? Yo respondí, soy tu esclavo. Y ella dijo, hoy es un día de bendición. Por ala. Ya no vivía, ni podía disfrutar comiendo y bebiendo. Yo contesté, y yo igualmente. Luego nos sentamos, y yo, confundido por aquel modo de recibirme, no levantaba la cabeza. Pero pusieron el mantel y nos presentaron platos exquisitos, carnes asadas, pollos rellenos y pasteles de todas clases. Y ambos comimos hasta saciarnos, y ella me ponía los manjares en la boca, invitándome cada vez con dulces palabras y miradas insinuantes. Después me presentaron el jarro y la palangana de cobre, y me lavé las manos, y ella también, y nos perfumamos con agua de rosas y almizcle, y nos sentamos para departir. Entonces ella empezó a contarme sus penas, y yo hice lo mismo. Y con esto me enamoré todavía más. Y enseguida empezamos con mimos y juegos, y nos estuvimos besando y haciéndonos mil caricias, hasta que anocheció. Pero no sería de ninguna utilidad detallarlos. Después nos fuimos al lecho, y permanecimos enlazados hasta la mañana. Y lo demás, con sus pormenores, pertenece al misterio. A la mañana siguiente me levanté, puse disimuladamente debajo de la almohada el bolsillo con los 50 dinares de oro, me despedí de la joven, y me dispuse a salir. Pero ella se echó a llorar, y me dijo, oh dueño mío, ¿cuándo volveré a ver tu hermoso rostro? Y yo le dije, volveré esta misma noche. Y al salir encontré a la puerta al borrico que me condujo la víspera, y allí estaba también el burrero esperándome. Monté en el burro, y llegué al cancerur, donde hube de apearme, y dando medio dinar de oro al burrero, le dije, vuelve aquí al anochecer. Y me contestó, tus órdenes están sobre mi cabeza. Entré entonces en el can y almorcé. Después salí para recoger de casa de los mercaderes el importe de mis géneros. Cobré las cantidades, regresé a casa, dispuse que preparasen un carnero asado, compré dulces, y llamé a un mandadero, al cual di las señas de la casa de la joven, pagándole por adelantado y ordenándole que llevara todas aquellas. Cosas. Y yo seguí ocupado en mis negocios hasta la noche, y cuando vino a buscarme el burrero, cogí cincuenta dinares de oro, que guardé en un pañuelo, y salí. Al entrar en la casa pude ver que todo lo habían limpiado, lavado el suelo, brillante la batería de cocina, preparados los candelabros, encendidos los faroles, prontos los manjares y escanciados los vinos y demás bebidas. Y ella, al verme, se echó en mis brazos, y acariciándome me dijo, por ala. Cuánto te deseo. Y después nos pusimos a comer avellanas y nueces hasta medianoche. Entonces nos enlazamos hasta por la mañana. Y me levanté, puse los cincuenta dinares de oro en el sitio de costumbre, y me fui. Monté en el borrico, me dirigí al can, y allí estuve durmiendo. Al anochecer me levanté y dispuse que el cocinero del can preparase la comida, un plato de arroz saltado con manteca y aderezado con nueces y almendras, y otro plato de cotufas fritas, con varias cosas más. Luego compré flores, frutas y varias clases de almendras, y las envié a casa de mi amada. Y cogiendo cincuenta dinares de oro, los puse en un pañuelo y salí. Y aquella noche me sucedió con la joven lo que estaba escrito que sucediese. Y siguiendo de este modo acabé por arruinarme en absoluto, y ya no poseía un dinar, ni siquiera un dracma. Entonces dije para mí que todo ello había sido obra del Chaitán. Y recité las siguientes estrofas. Si la fortuna abandonase al rico, lo veréis empobrecerse y extinguirse sin gloria, como el sol que amarillea al ponerse. Y al desaparecer, su recuerdo se borra para siempre de todas las memorias. Y si vuelve algún día, la suerte no le sonreirá nunca. Ha de darle vergüenza presentarse en las calles. Y a solas consigo mismo, derramará todas las lágrimas de sus ojos. Oh Allah. El hombre nada puede esperar de sus amigos, porque si cae en la miseria, hasta sus parientes renegarán de él. Y no sabiendo qué hacer, dominado por tristes pensamientos, salí del camp para pasear un poco, y llegué a la plaza de Vainal Carraín, cerca de la puerta de Zawilat. Allí vi un gentío enorme que llenaba toda la plaza, por ser día de fiesta y de feria. Me confundí entre la muchedumbre, y por decreto del destino ayer a mi lado un jinete muy bien vestido. Como la gente aumentaba, me apretaron contra él, y precisamente mi mano se encontró pegada a su bolsillo, y noté que el bolsillo contenía un paquetito redondo. Entonces metí rápidamente la mano y saqué el paquetito, pero no tuve bastante destreza para que él no lo notase. Porque el jinete comprobó por la disminución de peso que le había. Vaciado el bolsillo. Volvió se iracundo, blandiendo la masa de armas, y me asestó un golpazo en la cabeza. Caí al suelo, y me rodeó un corro de personas, algunas de las cuales impidieron que se repitiera la agresión cogiendo al caballo de la brida y diciendo al jinete, ¿no te da vergüenza aprovecharte de las apreturas para pegar a un hombre indefenso? Pero él dijo, sabed todos que ese individuo es un ladrón. En aquel momento volví en mí del desmayo en que me encontraba, y oí que la gente decía, no puede ser. Este joven tiene sobrada distinción para dedicarse al robo. Y todos discutían si yo habría o no robado, y cada vez era mayor la disputa. Hube de verme al fin arrastrado por la muchedumbre, y quizá habría podido escapar de aquel jinete, que no quería soltarme, cuando, por decreto del destino, acertaron a pasar por allí el balí y su guardia, que atravesando la puerta de Zawilat, se aproximaron al grupo en que nos encontrábamos. Y el balí preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y contestó el jinete, por ala. O emir, he aquí a un ladrón. Llevaba yo un bolsillo azul con 20 dinares de oro, y entre las apreturas ha encontrado manera de quitármelo. Y el balí preguntó al jinete, ¿tienes algún testigo? Y el jinete contestó, no tengo ninguno. Entonces el balí llamó al mocadem, jefe de policía, y le dijo, apodérate de ese hombre y registralo. Y el mocadem me echó mano, porque ya no me protegía ala, y me despojó de toda la ropa, acabando por encontrar el bolsillo, que era efectivamente de seda azul. El balí lo cogió y contó el dinero, resultando que contenía exactamente los 20 dinares de oro, según el jinete había afirmado. Entonces el balí llamó a sus guardias, y les dijo, traed acá a ese hombre. Y me pusieron en sus manos, y me dijo, es necesario declarar la verdad. Dime si confiesas haber robado este bolsillo. Y yo, avergonzado, bajé la cabeza y reflexioné un momento diciendo entre mí, si digo que no he sido yo no me creerán, pues acaban de encontrarme el bolsillo encima, y si digo que lo he robado, me pierdo. Pero acabé por decidirme, y contesté, sí, lo he robado. Al oírme quedó sorprendido el balí, y llamó a los testigos, para que oyesen mis palabras, mandándome que las repitiese ante ellos. Y ocurrió todo aquello en la babsa huilat. El balí mandó entonces al portalfanje que me cortase la mano, según la ley contra los ladrones. Y el portalfanje me cortó inmediatamente la mano derecha. Y el jinete se compadeció de mí e intercedió con el balí para que no me cortasen la otra mano. Y el balí le concedió esa gracia y se alejó. Y la gente me tuvo lástima, y me dieron un vaso de vino para infundirme alientos, pues había perdido mucha sangre, y me hallaba muy débil. En cuanto al jinete, se acercó a mí, me alargó el bolsillo y me lo puso en la mano, diciendo, eres un joven bien educado, y no se hizo para ti el oficio de ladrón. Y dicho esto se alejó, después de haberme obligado a aceptar el bolsillo. Y yo me marché también, envolviéndome el brazo con un pañuelo y tapándolo con la manga del ropón. Y me había quedado muy pálido y muy triste a consecuencia de lo ocurrido. Sin darme cuenta me fui hacia la casa de mi amiga. Y al llegar, me tendí extenuado en el lecho. Pero ella, al ver mi palidez y mi caimiento, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Tan pálido? Y yo contesté, me duele mucho la cabeza, no me encuentro bien. Entonces, muy entristecida, me dijo, oh dueño mío, no me abraces el corazón. Levanta un poco la cabeza hacia mí, te lo ruego, ojo de mi vida, y dime lo que te ha ocurrido. Porque adivino en tu rostro muchas cosas. Pero yo dije, por favor, ahórrame la pena de contestarte. Ella, echándose a llorar, replicó, ya veo que te cansaste de mí, pues no estás conmigo como de costumbre, y derramó abundantes lágrimas mezcladas con suspiros. Y de cuando en cuando interrumpía sus lamentos para dirigirme preguntas, que quedaban sin respuesta, y así estuvimos hasta la noche. Entonces nos trajeron de comer, y nos presentaron los manjares como solían. Pero yo guardé muy bien de aceptar, pues me habría avergonzado coger los alimentos con la mano izquierda, y temía que me preguntase el motivo de ello. Y por lo tanto exclamé, no tengo ningún apetito ahora. Y ella dijo, ya. ¿Ves cómo tenía razón? Entérame de lo que te ha pasado, y por qué estás tan afligido y con luto en el alma y en el corazón. Entonces acabé por decirle, te lo contaré todo, pero poco a poco, por partes. Y ella, alargándome una copa de vino, repuso, vamos, hijo mío, déjate de pensamientos tristes. Con esto se cura la melancolía. Bebe este vino, y confíame la causa de tus penas. Y yo le dije, si te empeñas, dame tú misma de beber con tu mano. Y ella acercó la copa a mis labios, inclinándola con suavidad, y me dio de beber. Después la llenó de nuevo, y me la acercó otra vez. Hice un esfuerzo, tendí la mano izquierda y cogí la copa. Pero no pude contener las lágrimas y rompí a llorar. Y cuando ella me vio llorar, tampoco pudo contenerse, me cogió la cabeza con ambas manos, y dijo, oh, por favor. Dime el motivo de tu llanto. ¿Me estás abrazando el corazón? Dime también por qué tomaste la copa con la mano izquierda. Y yo le contesté, tengo un tumor en la derecha. Y ella replicó, enséñamelo, lo sanaremos, y te aliviarás. Y yo respondí, no es el momento oportuno para tal operación. No insistas, porque estoy resuelto a no sacar la mano. Vacié por completo la copa, y seguí bebiendo cada vez que ella me la ofrecía, hasta que me poseyó la embriaguez, madre del olvido. Y tendiéndome en el mismo sitio en que me hallaba, me dormí. Al día siguiente, cuando me desperté, vi que me había preparado el almuerzo, cuatro pollos cocinados, caldo de gallina y vino abundante. De todo me ofreció, y comí y bebí, y después quise despedirme y marcharme. Pero ella me dijo, ¿a dónde piensas ir? Y yo contesté, a cualquier sitio en que pueda distraerme y olvidar las penas que me oprimen el corazón. Y ella me dijo, oh, no te vayas. Quédate un poco más. Y yo me senté, y ella me dirigió una intensa mirada, y me dijo, ojo de mi vida, que locura te aqueja. Por mi amor te has arruinado. Además, adivino que tengo también la culpa de que hayas perdido la mano derecha. Tu sueño me ha hecho descubrir tu desgracia. Pero, por ala, jamás me separaré de ti. Y quiero casarme contigo legalmente. Y mandó llamar a los testigos, y les dijo, sed testigos de mi casamiento con este joven. Vais a redactar el contrato de matrimonio, haciendo constar que me ha entregado la dote. Los testigos redactaron nuestro contrato de matrimonio. Y ella les dijo, sed testigos a sí mismo de que todas las riquezas que me pertenecen, y que están en esa arca que veis, así como cuanto poseo, es desde ahora propiedad de este joven. Y los testigos lo hicieron constar, y levantaron un acta de su declaración, así como de que yo aceptaba, y se fueron después de haber cobrado sus honorarios. Entonces la joven me cogió de la mano, y me llevó frente a un armario, lo abrió y me enseñó un gran cajón, que abrió también, y me dijo, mira lo que hay en esa caja. Y al examinarla, vi que estaba llena de pañuelos, cada uno de los cuales formaba un paquetito. Y me dijo, todo esto son los bienes que durante el transcurso del tiempo fui aceptando de ti. Cada vez que me dabas un pañuelo con 50 dinares de oro, tenía yo buen cuidado de guardarlo muy oculto en esa caja. Ahora recobra lo tuyo. Ala te lo tenía reservado y lo había escrito en tu destino. Hoy te protege Ala, y me eligió para realizar lo que él había escrito, pero por causa mía perdiste la mano derecha, y no puedo corresponder como es debido a tu amor ni a tu adhesión a mi persona, pues no bastaría aunque para ello sacrificase mi alma. Y añadió, toma posesión de tus bienes. Y yo mandé fabricar una nueva caja, en la cual metí uno por uno los paquetes que iba sacando del armario de la joven. Me levanté entonces y la estreché en mis brazos. Y siguió diciéndome las palabras más gratas y lamentando lo poco que podía hacer por mí en comparación de lo que yo había hecho por ella. Después, queriendo colmar cuanto había hecho, se levantó e inscribió a mi nombre todas las alhajas y ropas de lujo que poseía, así como sus valores, terrenos y fincas, certificándolo con su sello y ante testigos. Y aquella noche, a pesar de los transportes de amor a que nos entregamos, se durmió muy entristecida por la desgracia que me había ocurrido por su causa. Y desde aquel momento no dejó de lamentarse y afligirse de tal modo, que al cabo de un mes se apoderó de ella un decaimiento que se fue acentuando y se agravó, hasta el punto de que murió a los 50 días. Entonces dispuse todos los preparativos de los funerales, y yo mismo la deposité en la sepultura y mandé verificar cuántas ceremonias preceden al entierro. Al regresar del cementerio entré en la casa y examiné todos sus legados y donaciones, y vi que entre otras cosas me había dejado grandes almacenes llenos de sésamo. Precisamente de este sésamo cuya venta te encargué, oh mi señor, por lo cual te viniste a aceptar un escaso corretaje, muy inferior a tus méritos. Y esos viajes que he realizado y que te asombraban eran indispensables para liquidar cuanto ella me ha dejado, y ahora mismo acabo de cobrar todo el dinero y arreglar otras cosas. Te ruego, pues, que no rechaces la gratificación que quiero ofrecerte, o tú que me das hospitalidad en tu casa y me invitas a compartir tus manjares. Me harás un favor aceptando todo el dinero que has guardado, y que cobraste por la venta del sésamo. Y tal es mi historia, y la causa de que comas siempre con la mano izquierda. Entonces yo, oh poderoso rey, dije al joven, en verdad que me colmas de favores y beneficios. Y me contestó, eso no vale nada. ¿Quieres ahora, oh excelente corredor, acompañarme a mi tierra, que, como sabes, es Bagdad? Acabo de hacer importantes compras de géneros en el Cairo, y pienso venderlos con mucha ganancia en Bagdad. ¿Quieres ser mi compañero de viaje y mi socio en las ganancias? Y contesté, pongo tus deseos sobre mis ojos. Y determinamos que partiríamos a fin de mes. Mientras tanto, me ocupé en vender sin pérdida ninguna todo lo que poseía, y con el dinero que aquello me produjo compré también muchos géneros. Y partí con el joven hacia Bagdad, y desde allí, después de obtener ganancias cuantiosas y comprar otras mercancías, nos encaminamos a este país que gobiernas, oh rey de los siglos. Y el joven vendió aquí todos sus géneros y ha marchado de nuevo a Egipto, y me disponía a reunirme con él, cuando me ha ocurrido esta aventura con el jorobado, debida a mi desconocimiento del país, pues soy un extranjero que viaja para realizar sus negocios. Tales, oh rey de los siglos, la historia, que juzgo más extraordinaria que la del jorobado. Pero el rey contestó, pues a mí no me lo parece. Y voy a mandar que os ahorquen a todos, para que paguéis el crimen cometido en la persona de mi bufón, este pobre jorobado a quien matasteis. En este momento de su narración, este hurazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vigésimo séptima noche ella dijo. He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el rey de la china dijo, voy a mandar que os ahorquen a todos, el intendente dio un paso, prosternándose ante el rey, y dijo, si me lo permites, te contaré una historia que ha ocurrido hace pocos días, y que es más sorprendente y maravillosa que la del jorobado. Si así lo crees después de haberla oído, nos indultarás a todos. El rey de la china dijo, así sea. Y el intendente contó lo que sigue, relato del intendente del rey de la china sabe, o rey de los siglos y del tiempo. Que la noche última me convidaron a una comida de boda a la cual asistían los sabios versados en el libro de la nobleza. Terminada la lectura del Corán, se tendió el mantel, se colocaron los manjares y se trató todo lo necesario para el festín. Pero entre otros comestibles, había un plato de arroz preparado con ajos, que se llama arroz baja, y que es delicioso si está en su punto el arroz y se han dosificado bien los ajos y especias que los sazonan. Todos empezamos a comerlo con gran apetito, excepto uno de los convidados, que se negó rotundamente a tocar este plato de arroz baja. Y como le instábamos a que lo probase, juró que no haría tal cosa. Entonces repetimos nuestro ruego, pero él nos dijo, por favor, no me apremiéis de ese modo. Bastante lo pagué una vez que tuve la desgracia de probarlo. Y recitó esta estrofa. Si no quieres tratarte con el que fue tu amigo y deseas evitar su saludo, no pierdas el tiempo en inventar estratagemas, huye de él. Entonces no quisimos insistir más. Pero le preguntamos, por Ala, ¿cuál es la causa que te impide probar este delicioso plato de arroz baja? Y contestó, he jurado no comer arroz baja sin haberme lavado las manos 40 veces seguidas con soda, otras 40 con potasa y otras 40 con jabón, o sea 120 veces. Y el amo de la casa mandó a los criados que trajesen inmediatamente agua y las demás cosas que había pedido el convidado. Y después de lavarse se sentó de nuevo el convidado, y aunque no muy a gusto, tendió la mano hacia el plato en que todos comíamos, y trémulo y vacilante empezó a comer. Mucho nos sorprendió aquello, pero más nos sorprendimos cuando al mirar su mano vimos que sólo tenía cuatro dedos, pues carecía del pulgar. Y el convidado no comía más que con cuatro dedos. Entonces le dijimos, por Ala sobre ti, dinos por qué no tienes pulgar. ¿Es una deformidad de nacimiento, obra de Ala, o has sido víctima de algún accidente? Y entonces contestó, hermanos, aún no lo habéis visto todo. No me falta un pulgar, sino los dos, pues tampoco le tengo en la mano izquierda. Y además, en cada pie me falta otro dedo. Ahora lo vais a ver. Y nos enseñó la otra mano, y descubrió ambos pies, y vimos que, efectivamente, no tenía más que cuatro dedos en cada uno. Entonces aumentó nuestro asombro, y le dijimos, hemos llegado al límite de la impaciencia, y deseamos averiguar la causa de que perdieras los dos pulgares y esos otros dos dedos de los pies, así como el motivo de que te hayas lavado las manos 120 veces seguidas. Entonces nos refirió lo siguiente. Sabed, o todos vosotros, que mi padre era un mercader entre los grandes mercaderes, el principal de los mercaderes de la ciudad de Bagdad en tiempo del califa Harun al-Rashid. Y eran sus delicias el vino en las copas, los perfumes de las flores, las flores en su tallo, cantoras y danzarinas, los negros ojos y las propietarias de estos ojos. Así es que cuando murió no me dejó dinero, porque todo lo había gastado. Pero como era mi padre, le hice un entierro según su rango, difestines fúnebres en honor suyo, y le llevé luto días y noches. Después fui a la tienda que había sido suya, la abrí, y no hallé nada que tuviese valor, al contrario, supe que dejaba muchas deudas. Entonces fui a buscar a los acreedores de mi padre, rogándoles que tuviesen paciencia, y los tranquilicé lo mejor que pude. Después me puse a vender y comprar, y a pagar las deudas, semana por semana, conforme a mis ganancias. Y no dejé de proceder del mismo modo hasta que pagué todas las deudas y acrecenté mi capital con mis legítimas ganancias. Pero un día que estaba yo sentado en mi tienda, vi avanzar montada en una mula torda, un milagro entre los milagros, una joven deslumbrante de hermosura. Delante de ella iba un eunuco y otro detrás. Paró la mula, y a la entrada del soco se apeó, y penetró en el mercado, seguida de uno de los doce eunucos. Y éste le dijo, oh mi señora. Por favor, no te dejes ver de los transeúntes. Vas a traer contra nosotros alguna calamidad. Vámonos de aquí. Y el eunuco quiso llevársela. Pero ella no hizo caso de sus palabras, y estuvo examinando todas las tiendas del soco, una tras otra, sin que viera ninguna más lujosa ni mejor presentada que la mía. Entonces se dirigió hacia mí, siempre seguida por el eunuco, se sentó en mi tienda y mereció la paz. Y en mi vida había oído voz más suave, ni palabras más deliciosas. Y la miré, y sólo con verla me sentí turbadísimo, con el corazón arrebatado. Y no pude apartar mis miradas de su semblante, y recité estas dos estrofas. Dí a la hermosa del velo suave, tan suave como el ala de un palomo. Dile que al pensar en lo que padezco, creo que la muerte me aliviaría. Dile que sea buena un poco nada más. Por ella, para acercarme a sus alas, he renunciado a mi tranquilidad. Cuando oyó mis versos, me correspondió con los siguientes. He gastado mi corazón amándote. Y este corazón rechaza a otros amores. Y si mis ojos viesen alguna vez otra veldad, ya no podrían alegrarse. Juré no arrancar nunca tu amor de mi corazón. Y sin embargo, mi corazón está triste y sediento de tu amor. He bebido en una copa en la cual encontré el amor puro. ¿Por qué no han humedecido tus labios esa copa en que encontré el amor? Después me dijo, oh joven mercader. ¿Tienes telas buenas que enseñarme? A lo cual contesté, oh mi señora. Tu esclavo es un pobre mercader, y no posee nada digno de ti. Ten, pues, paciencia, porque como todavía es muy temprano, aún no han abierto las tiendas los demás mercaderes. Y en cuanto abrán, iré a comprarles yo mismo los géneros que buscas. Luego estuve conversando con ella, sintiéndome cada vez más enamorado. Pero cuando los mercaderes abrieron sus establecimientos, me levanté y salí a comprar lo que me había encargado, y el total de las compras, que tomé por mi cuenta, ascendía a cinco mil dracmas. Y todo se lo entregué al eunuco. Y enseguida la joven partió con él, dirigiéndose al sitio donde la esperaba el otro esclavo con la mula. Y yo entré en mi casa embriagado de amor. Me trajeron la comida y no pude comer, pensando siempre en la hermosa joven. Y cuando quise dormir huyó de mí el sueño. De este modo transcurrió una semana, y los mercaderes me reclamaron el dinero, pero como no volví a saber de la joven, les rogué que tuviesen un poco de paciencia, pidiéndoles otra semana de plazo. Y ellos se avinieron. Y efectivamente, al cabo de la semana vi llegar a la joven, montada en su mula y acompañada por un servidor y los doce eunucos. Y la joven, me saludó y me dijo, oh mi señor, perdóname que hayamos tardado tanto en pagarte. Pero ahí tienes el dinero. Manda venir a un cambista, para que vea estas monedas de oro. Mandé a llamar un cambista, y enseguida uno de los eunucos le entregó el dinero, lo examinó y lo encontró de ley. Entonces tomé el dinero, y estuve hablando con la joven hasta que se abrió el soco y llegaron los mercaderes a sus tiendas. Y ella me dijo, ahora necesito estas y aquellas cosas. Ve a comprarlas. Y compré por mi cuenta cuanto me había encargado, entregándoselo todo. Y ella lo tomó como la primera vez, y se fue enseguida. Y cuando la vi alejarse, dije para mí, no entiendo esta amistad que me tiene. Me trae cuatrocientos dinares y se lleva géneros que valen mil. Y se marcha sin decirme siquiera dónde vive. Pero solamente Allah sabe lo que se oculta en un corazón. Y así transcurrió todo un mes, cada día más atormentado mi espíritu por estas reflexiones. Y los mercaderes vinieron a reclamarme su dinero en forma tan apremiante, que para tranquilizarlo sube de decirles que iba a vender mi tienda con todos los géneros, y mi casa y todos mis bienes. Me hallé, pues, próximo a la ruina, y estaba muy afligido, cuando vi a la joven que entraba en el soco y se dirigía a mi tienda. Y al verla se desvanecieron todas mis zozobras, y hasta olvidé la triste situación en que me había encontrado durante su ausencia. Y ella se me acercó, y con voz llena de dulzura me dijo, saca la balanza para pesar el dinero que te traigo. Y me dio, en efecto, cuanto me debía y algo más, en pago de las compras que para ella había hecho. Enseguida se sentó a mi lado y me habló con gran afabilidad, y yo me moría de ventura. Y acabó por decirme, ¿eres soltero o tienes esposa? Y yo dije, por ala. No tengo ni mujer legítima ni concubina. Y al decirlo, me eché a llorar. Entonces ella me preguntó, ¿por qué lloras? Y yo respondí, por nada, es que me ha pasado una cosa por la mente. Luego me acerqué a su criado, le di algunos dinares de oro y le rogué que sirviese de mediador, entre ella y mi persona para lo que yo deseaba. Y él se echó a reír, y me dijo, ¿sabe que mi señora está enamorada de ti? Pues ninguna necesidad tenía de comprártelas, y sólo las ha comprado para poder hablar contigo y darte a conocer su pasión. Puedes, por lo tanto, dirigirte a ella, seguro de que no te reñirá ni a decontrariarte. Y cuando ella iba a despedirse, me vio entregar el dinero al servidor que la acompañaba. Y entonces volvió a sentarse y me sonrió. Y yo le dije, otorga a tu esclavo la merced que desea solicitar de ti y perdónale anticipadamente lo que va a decirte. Después le hablé de lo que tenía en mi corazón. Y vi que le agradaba, pues me dijo, este esclavo te traerá mi respuesta y te señalará mi voluntad. Haz cuanto te diga que hagas. Después se levantó y se fue. Entonces fui a entregar a los mercaderes su dinero con los intereses que les correspondían. En cuanto a mí, desde el instante que dejé de verla perdí todo mi sueño durante todas mis noches. Pero en fin, pasados algunos días, vi llegar al esclavo y lo recibí con solicitud y generosidad, rogándole que me diese noticias. Y él me dijo, ha estado enferma estos días. Y yo insistí, dame algunos pormenores acerca de ella. Y él respondió, esta joven ha sido educada por nuestra ama Sobeida, esposa favorita de Arun al-Rashid, y ha entrado en su servidumbre. Y nuestra ama Sobeida la quiere como si fuese hija suya, y no le niega nada. Pero el otro día le pidió permiso para salir, diciéndole, mi alma desea pasearse un poco y volver enseguida a palacio. Y se le concedió permiso. Y desde aquel día no dejó de salir y de volver a palacio, con tal frecuencia, que acabó por ser peritísima en compras, y se convirtió en la proveedora de nuestra ama Sobeida. Entonces te vio, y le habló de ti a nuestra ama, rogándole que la casase contigo. Y nuestra ama le contestó, nada puedo decirte sin conocer a ese joven. Si me convenzo de que te iguala en cualidades, te uniré con él. Pero ahora vengo a decirte que nuestro propósito es que entres en palacio. Y si logramos, hacerte entrar sin que nadie se entere, puedes estar seguro de casarte, pero si se descubre. Te cortarán la cabeza. ¿Qué dices a esto? Yo respondí, que iré contigo. Entonces me dijo, apenas llegue la noche, dirígete a la mezquita que Setsobeida ha mandado edificar junto al tigris. Entra, haz tu oración, y aguárdame. Y yo respondí, obedezco, amo y honro. Y cuando vino la noche fui a la mezquita, entré, me puse a rezar, y pasé allí toda la noche. Pero al amanecer vi, por una de las ventanas que dan al río, que llegaban en una barca unos esclavos llevando dos cajas vacías. Las metieron en la mezquita y se volvieron a su barca. Pero uno de ellos, que se había quedado detrás de los otros, era el que me había servido de mediador. Y a los pocos momentos vi llegar a la mezquita a mi amada, la dama de Setsobeida. Y corrí a su encuentro, queriendo estrecharla entre mis brazos. Pero ella huyó hacia donde estaban las cajas vacías e hizo una seña al eunuco, que me cogió, y antes de que pudiese defenderme me encerró en una de aquellas cajas. Y en el tiempo que se tarda en abrir un ojo y cerrar el otro, me llevaron al palacio del califa. Y me sacaron de la caja. Me entregaron trajes y efectos que valdrían no menos cincuenta mil dracmas. Después vi a otras veinte esclavas blancas, todas con pechos de vírgenes. Y en medio de ellas estaba Setsobeida, que no podía moverse de tantos esplendores como llevaba a partir del ombligo. Y las damas formaban dos filas frente a la sultana. Yo di un paso y besé la tierra entre sus manos. Entonces me hizo seña de que me sentase, y me senté entre sus manos. Enseguida me interrogó acerca de mis negocios, mi parentela y mi linaje, contestándole yo a cuanto me preguntaba. Y pareció muy satisfecha, y dijo, Ala. Yo veo que no he perdido el tiempo criando a esta joven, pues le encuentro un esposo cual este. Y añadió, sabe que la considero como si fuese mi propia hija, y será para ti una esposa sumisa y dulce ante Ala y ante ti. Y entonces me incliné, besé la tierra y consentí en casarme. Y Setsobeida me invitó a pasar en el palacio diez días. Y allí permanecí estos diez días, pero sin saber nada de la joven. Y eran otras jóvenes las que me traían el almuerzo y la comida y servían a la mesa. Transcurrido el plazo indispensable para los preparativos de la boda, Setsobeida robó al emir de los creyentes el permiso para la boda. Y el califa, después de dar su venia, regaló a la joven diez mil dinares de oro. Y Setsobeida mandó a buscar al cadí y a los testigos, que escribieron el contrato de matrimonio. Después empezó la fiesta. Se prepararon dulces de todas clases y los manjares de costumbre. Comimos, bebimos y se repartieron platos de comida por toda la ciudad, durando el festín diez días completos. Después llevaron a la joven alamán para prepararla, según es uso. Y durante este tiempo se puso la mesa para mí y mis convidados, y se trajeron platos exquisitos, y entre otras cosas, en medio de pollos asados, pasteles de todas clases, rellenos deliciosos y dulces perfumados con almizcle y agua de rosas, había un plato de rosbaja capaz de volver loco al espíritu más equilibrado. Y yo, por ala, en cuanto me senté a la mesa, no pude menos de precipitarme sobre este plato de rosbaja y hartarme de él. Después me sequé las manos. Y así estuve tranquilo hasta la noche. Pero se encendieron las antorchas y llegaron las cantoras y tañedoras de instrumentos. Después se procedió a vestir a la desposada. Y la vistieron siete veces con trajes diferentes, en medio de los cantos y del sonar de los instrumentos. En cuanto al palacio, estaba lleno completamente por una muchedumbre de convidados. Y yo, cuando hubo terminado la ceremonia, entré en el aposento reservado, y me trajeron a la novia, procediendo su servidumbre a despojarla de todos los vestidos, retirándose después. Cuando la vi toda desnuda y estuvimos solos en nuestro lecho, la cogí entre mis brazos, y tal era mi ventura, que me parecía mentira el poseerla. Pero en este momento notó el olor de mi mano con la cual había comido la rosbaja, y apenas lo notó lanzó un agudo chillido. Inmediatamente acudieron por todas partes las damas de palacio, mientras que yo, trémulo de emoción, no me daba cuenta de la causa de todo aquello. Y le dijeron, oh hermana nuestra, ¿qué te ocurre? Y ella contestó, por alas sobre vosotras. Libradme escape de este estúpido, al cual creí hombre de buenas maneras. Y yo le pregunté, ¿y por qué me juzgas estúpido o loco? Ella dijo, insensato, ya no te quiero, por tu poco juicio y tu mala acción, y cogió un látigo que estaba cerca de ella, y me azotó con tan fuertes golpes, que perdí el conocimiento. Entonces ella se detuvo, y dijo a las doncellas, cogedlo y llevádselo al gobernador de la ciudad, para que le corten la mano con que comió los ajos. Pero ya había yo recobrado el conocimiento, y al oír aquellas palabras, exclamé, no hay poder y fuerza más que en ala todopoderoso. ¿Pero por haber comido ajos me han de cortar una mano? ¿Quién ha visto nunca semejante cosa? Entonces las doncellas empezaron a interceder en mi favor, y le dijeron, oh hermana, no le castigues esta vez. Concédenos la gracia de perdonarle. Entonces ella dijo, os concedo lo que pedís, no le cortarán la mano, pero de todos modos algo he de cortarle de sus extremidades. Después se fue y me dejó solo. En cuanto a mí, estuve diez días completamente solo y sin verla. Pero pasados los diez días, vino a buscarme y me dijo, oh tú, el de la cara ennegrecida. ¿Tan poca cosa soy para ti, que comiste ajo la noche de la boda? Después llamó a sus siervas y les dijo, atadle los brazos y las piernas. Y entonces me ataron los brazos y las piernas, y ella cogió una cuchilla de afeitar bien afilada y me cortó los dos pulgares de las manos y los dedos gordos de ambos pies. Y por eso, oh todos vosotros, me veis sin pulgares en las manos ni en los pies. En cuanto a mí, caí desmayado. Entonces ella echó en mis heridas polvos de una raíz aromática y así restañó la sangre. Y yo dije, primero entre mí y luego en alta voz, no volveré a comer rosbaja sin lavarme después las manos cuarenta veces con potasa, cuarenta con soda y cuarenta con jabón. Y al oírme, me hizo jurar que cumpliría esta promesa y que no comería rosbaja sin cumplir con exactitud lo que acababa de decir. Por eso, cuando me apremiabais todos los aquí reunidos a comer de ese plato de rosbaja que hay en la mesa, he palidecido, y me he dicho, he aquí la rosbaja que me costó perder los pulgares. Y al empeñaros en que la comiera, me vi obligado por mi juramento de hacer lo que visteis. Entonces, oh rey de los siglos, dijo el intendente continuando la historia, mientras los demás circunstantes estaban escuchando, pregunté al joven mercader de Bagdad, ¿y qué te ocurrió luego con tu esposa? Y él me contestó. Cuando hice aquel juramento ante ella, se tranquilizó su corazón, y acabó por perdonarme. Entonces la cogí y me acosté con ella. Y, por ala, recuperé bien el tiempo perdido y olvidé mis pesares. Y permanecimos unidos largo tiempo de aquel modo. Después ella me dijo, has de saber que nadie de la corte del califa sabe lo que ha pasado entre nosotros. Eres el único que logró introducirse en este palacio. Y has entrado gracias al apoyo de El Sayedad, la gran señora, el ama, Sobeida. Después me entregó diez mil dinares de oro, diciéndome, toma este dinero y ve a comprar una buena casa en que podamos vivir los dos. Entonces salí, y compré una casa magnífica. Y allí transporté las riquezas de mi esposa y cuántos regalos le habían hecho, los objetos preciosos, telas, muebles y demás cosas bellas. Y todo lo puse en aquella casa que había comprado. Y vivimos juntos hasta el límite de los placeres y de la expansión. Pero al cabo de un año, por voluntad de ala, murió mi mujer. Y no busqué otra esposa, pues quise viajar. Salí entonces de Bagdad, después de haber vendido todos mis bienes, y cogí todo mi dinero y emprendí el viaje hasta que llegué a esta ciudad. Y tal es, oh rey de este tiempo. Prosiguió el intendente, la historia que me refirió el joven mercader de Bagdad. Entonces todos los invitados seguimos comiendo, y después nos fuimos. Pero al salirme ocurrió la aventura con el jorobado. Y entonces sucedió lo que sucedió. Esta es la historia. Estoy convencido de que es más sorprendente que nuestra aventura con el jorobado. Wasalam. Saludo de despedida, que la paz sea sobre ti. Pues te equivocas, no es más maravillosa que la aventura del jorobado. Porque la aventura del jorobado es mucho más sorprendente. Y por eso van a crucificaros a todos, desde el primero hasta el último. Pero en este momento avanzó el médico judío, besó la tierra entre las manos del sultán, y dijo, oh rey del tiempo. Te voy a contar una historia que es seguramente más extraordinaria que todo cuanto oíste y que la misma aventura del jorobado. Entonces dijo el rey de la China, cuéntala pronto, porque no puedo aguardar más. Y el médico judío dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!